Tu hermano Oscar, porque tu hermano Oscar abrió el Bunker conmigo en saqueo en Waterloo yo no en saqueo Yo recuerdo que todos hicimos en saqueo Uy, esta noche Bobby come unos ravioli, boludo, marca tenaza, boludo Va a decir que se aburre y se va No, no, no Estaba jugando a las 9, eran las 11 Fue 2 horas solo, boludo, estaba más aburrido, boludo El audio que me das es más falso, es decir No, esta re bueno los hombres, que más tanto En la parte del barco esta bueno No, pero... Me meto un ratito, pasaron ni 10 minutos, ni 15 minutos pasaron y me hice ya me aburre No viste el directo que hice boludo Hice el directo de 2 horas boludo Esta en mi canal el directo boludo ¿Cuantos usuarios que te miraban? Había en 2 No, no, pará, todavía estoy esperando el video ese de las 2 bajas con el sniper Pará que la estoy esperando todavía Ah, le pete en la cuenta de David creo Ese man, le salió un perro con fuego Eso es la fatality Una skin ese Bailgrima Te amo No 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 hambre No sé si... Silenciarlo este Fuiste tu aparte es punto ¿es de trío este o cuarteto? trío, mira trío, pero es 100 no, 29 esta vez yo no sé si sería factible caer ahí ¿y antes cuánto eran? ¿140? 40 no más a la mierda acá hay gente no, me caí no, qué pelotón qué hijo de... ah, caí solo, acá ahí está todo yo no sé qué arma de mierda me están cazando maté a uno no, me rompí las patas no, lo tiene aparte del par ya es de atrás tuyo la que lo parió quería caer arriba boludo aquí tengo uno no no mataste arriba, 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 arriba te muera o javi te muera oscar ¿Por qué no me sale? La voy arriba contigo Acá hay uno Sí amigo, tengo aro ¿Quién es acá que me está disparando? No se me está disparando No se me está disparando Hay gente ahí, mantalo Hay dos, hay dos, se están matando Mátalo, mátalo, que se está disparando como pendejo Tengo franco boludo Pero, mandalo Ven para acá Sigue, 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 sigue Ahí viene, está mirando a la derecha, derecha, derecha Ahí está Esa puñada de la placa No, de la concha de tu madre Vamos, mátalo Hay armas que están rotísimas, culo Acá hay uno Con razón el flaco hace 15 Ah, está rotísimo esto boludo No, no es eso Sino que está lleno de manco Ay, tío No es eso, sino que está lleno de manco Ay, tío No estoy acá No tenía más bala, la bolita No tenía más bala, la bolita donde está No tenés nada que ver No, 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 no Hay uno aca A la izquierda La escuché. ¿Vamos arriba? Acá se pone el rancho. Cuidado, mucha. Acá hay uno. En el mercado. En el área. Atrás. Le cae atrás. No. Revive acá. Arriba, arriba. En el fondo. En la esquina. El sniper. Ponete bien contra la pared. Olvidé. Viva D. Viva. Alguien está, amigo. Hay uno, hay uno, hay uno. Vená. ¿La mataste? Sí, sí. Yo la maté. Hay uno al fondo. ¿De dónde vinimos? ¡Me bajó verga estas armas que tengo! Necesito una que sea... Sí, tengo pulso Un solo tiro tengo Disparan horrible Qué raro está esta actualización No puedo ver para cambiar ráfaga y normal ¡Dame la plata boludo! ¡No! ¡La conch de tu madre! ¡Acá Gustavo! ¡Acá! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató acá en el techo! ¡Mirá! ¡Echete para atrás! ¡Echete para atrás! Le están yendo por donde vinimos Son dos ¡Me eché para detrás! ¡Echete para detrás! ¡Echete para detrás! ¡Oscar! ¡Porque hay dos ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Gustavo! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Mirando el tanque! ¡Al tanque de agua! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Porque no sé! ¡No sé dónde me están ni forma! Tengo un arma de mierda ¡Ese es Rafa, Augusto! ¡Ese es Rafa, Augusto! ¡Sí! ¡Pero no sabía que era Rafa! ¡Vamos a ver si hay disparo como están! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ay! ¡Al frente! ¡Y otra a la izquierda! ¡No! ¡Me mató de atrás! ¡Me mató de atrás! ¡Me mató de atrás! ¡Me mató de atrás! ¡Uy! ¡Pero le dejé la máquina cargada! ¡Mirá! ¡Me agarró por la espalda! ¡Mirá! ¡Qué dos cosas! ¡No me puché! ¡Vamos a tener que ir cagando rápido al armamento si podemos y de ahí nos vamos! ¡Quedamos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡No revimos más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí revimos! ¡No! ¡No vayas, Gustavo! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Falden 6 segundos! Si asisto, mira, un momento, loco! Estoy con este momento de mierda que no sé qué es ¡Decime, cago! Se están disparando de arriba ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Que no hay nadie ahí! ¡No! ¡Que si ya no vieron! ¡No! ¡No lo veo que le estén disparando! ¡No lo están disparando arriba! ¡No! ¡Están al lado! ¡Que está que le dispara! ¡Agárra! ¡Agárra! ¡No! ¡No! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Almercado! ¡¿Cómo supo que estuve ahí?! No sé onde está... Oscar ¿Tú lo mataste? No, no lo maté. ¡Está adelante! ¡Está adelante! ¡Ahí sube! ¡Está avanzando! ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Hay 3! ¡Hace un montón! Vamos a ver el contrato, se acabó Estás subiendo por la torre Sí, están las 4, están las 4 ¿Cerraste? Viene, viene ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Nos vamos? Viene en zona Uh, a la derecha había uno En el auto, en el auto, mirá En el auto, en el auto, Oscar Sí, sí, para ahí, no tengo placa Cubrí, cubran ahí, de ese lado, de ese lado, de ese lado, suben de ese lado Suben de ese lado, suben de ese lado, ten cuidado Bien, ahí, ganamos la partida, amigo Queda uno solo Espérate, espérate Por ahí abajo, por ahí abajo está Por acá, Gustavo, acá No tiene como subir, no tiene como subir Para la izquierda, por ahí, por ahí tiene que estar Ahí está Ahí dentro de la carpa, ahí está Está de la carpa, está acá Mira, sensor Derecha Hasta acá Bien, 21, Oscar, bien ahí Subí el grupo, subí el grupo, decíle, Nico ¿Te parece bien lo que maté? Partidón, boludo Partidón Qué manera de matar gente, boludo, en este modo ¿Viste, boludo? Se pone lindo ahora Sí Pero es esto de trío, no es cierto, no es de cuarteto No, trío, trío Ah, está copado, está copado Está copado todo porque mató a 21 Vamos a saber que como dos partidas más Y no le gustó a buscar a... Yo creo que había matado a uno Dos A ver cuánto maté Nos vamos a quedar a ver cuánto maté Siete Bien Tres mil cuatrocientos de daño Bien, bien Chorea Y no me cansé de reanimar